El profesor de calidad deben ser bien apoyados y bien respetados. Una educación pública para la emancipación de nuestros pueblos. La educación de calidad es la única forma de salir de la crisis financiera en Europa. La educación de calidad empúes a mujeres y a mujeres. La educación de calidad abrisa las puertas para acabar la pobreza. Unite 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 for quality education Unite